¡Suscríbete! Tu barra, mami, es al millor agarga a ti Let's forget it tonight You will see Tu barra, azul, es al millor agarga a ti Let's forget it tonight Pretty girl, stay home again Puc estar-me fent res Igual que ho fan les flors Believe in me, it's the best present that I have Vaig sempre a tanta pressa que no ho veig Vull atrapar-ho tot I ara conformo a menys Your days and your nananananites Running and running away De la teva pell De la teva pell No fuig T'ho vas emportant segur Ma, 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 ma No ho oblidis mai No t'oblidis mai No t'oblidis mai d'on vens If you see the bright side You'll be free Tu barra, ma, 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 ma Tu banda tú es el mejor regal que a ti Let's forget it tonight Gracias por ver el video